Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna rechazó oferta de rayados por Harold Preciado. El delantero colombiano llamó la atención de Monterrey, sin embargo, en Santos no buscan desprenderse de él. Santos Laguna ha tenido uno de sus peores torneos desde clausura 2022 y no logró clasificar ni el repechaje, por lo que la afición exige refuerzos de cara al siguiente torneo y algunas bajas, pero no la de Harold Preciado. Delantero que llegó en el invierno y que tuvo buena participación. Harold Preciado, delantero colombiano de 27 años, fue uno de los mejores jugadores de Santos en el torneo y de acuerdo a Alberto Ruiz de Marca, Rayados intentó ficharlo para la apertura 2022. Preciado jugó 14 partidos este clausura 2022 y anotó 6 goles en los 1,158 minutos que disputó, lo que llamó la atención de Rayados. Santos busca conservar la base de jugadores para el siguiente torneo y apuntalar la plantilla con refuerzos, por lo que rechazó la oferta de Rayados. De acuerdo a la fuente, ya habría dos refuerzos amarrados que serían anunciados en los próximos días. Ezequiel Bullaude es seguido de cerca por directivo de Santos Laguna. Ezequiel Bullaude podría ser uno de los futbolistas que Santos Laguna está intentando fichar en Argentina, o al menos eso lo muestran las redes sociales. El mediocampista ofensivo que también juega como media punta, es seguido por Braulio Rodríguez, el director deportivo de Santos Laguna. A través de la red social Instagram, el directivo Alviverde sigue al futbolista del Godoy Cruz de Argentina, quien es uno de los futbolistas más importantes de ese equipo. De momento no existen fuentes oficiales que confirmen este rumor, sin embargo, es una realidad que el futbolista es visto por la gente de los guerreros, por lo que al menos podría ser una de las opciones de fichaje. Ezequiel Bullaude es un atacante de 21 años surgido de las fuerzas básicas del equipo mendocino. Pese a su corta edad, el futbolista es uno de los elementos más importantes del equipo, por lo que su salida no pinta nada sencilla. Bullaude está valuado en 4.5 millones de euros según el sitio Transfermarkt.